Recientemente estuve en una reunión y salió el tema de la 4T. Un compañero de la preparatoria defendía la llegada de esta transformación a México y decía que era lo mejor que le podía pasar a nuestro país. Aquí, como en su momento lo hice frente a él, lo desmiento. La cuarta transformación no existe. No hay ninguna transformación que traiga beneficios a México y su nombre se le ocurrió a Andrés Manuel López Obrador cuando durante su última campaña vio que tenía posibilidades de ganar. Todos los sistemas e instituciones que funcionaban en México ya no lo hacen. El sistema de salud está colapsado. El sistema de seguridad es inútil. El gobierno ya no lo es de los mexicanos. Recientemente, Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente del PRD y acompañante por años de Andrés Manuel López Obrador, lo cuestionó. Observen esta entrevista con Aristegui. Como consecuencia del trauma del 2006. Como una exigencia de un gran movimiento que se dio en 2006. Y que nosotros defendíamos que eso no pasara. Cuando Andrés dijo, cállate chachalaca, yo estaba a un lado de él. Estás en la imagen. Sí, y yo sigo diciendo, cállate chachalaca. Él fue el que cambió. Él cambió de cállate chachalaca a hacerte chachalaca. Ahora él es la chachalaca mayor. Ahora él es el que habla todos los días e interviene. Yo no he cambiado en ese tema. Él sí. Para desgracia de la democracia mexicana. Durante la pandemia, el sistema de salud fue un despropósito. Miles de mexicanos murieron por la inoperatividad de los responsables. Y todavía, Hugo López-Gatell, que es responsable de la salud del país, quiere que nos sintamos mal por reclamar nuestros derechos. Si el tema de ustedes, por importante y por legítimo que es, opaca el tema de la señora que está ahí, de la señora que está allá, del señor que está allá, quiere decir que ustedes se están arrogando la representatividad de todo el mundo. Y eso no lo considero justo. Una doctora cubana de esas que López justifica para mandar dinero y mantener el dictador de aquella isla utilizó tornillos que cualquiera puede comprar en una ferretera y alambre recocido para atender a una paciente que casi pierde el brazo por esta estupidez. Los mexicanos pagamos impuestos por un gobierno que trabaje para nosotros. Pero el presidente, ese que era la esperanza de México, prefiere atender a extranjeros e invertir su tiempo con ellos, mientras desprecia a los mexicanos. Como ocurrió la semana pasada, que recibió a una madre buscadora de Argentina. Pero cuando las de Sonora llegaron a Palacio Nacional, las recibió con una valla metálica para que no pasaran. ¿Y todavía se atreve a compararse con Jesucristo el muy hipócrita? La 4T es una manera muy sutil de decir comunismo. Todo lo que ha hecho está en el texto del foro de Sao Paulo. Y si ustedes lo siguen apoyando, pronto tendremos a un ministro que nos dirá lo que les dijeron al pueblo cubano. Si quieres comer, empieza a criar peces. No entiendo cómo ningún mexicano puede apoyar a semejantes idiotas. ¿Es esto lo que quieres para México?